Hola, hola, mis alajitos, alajitas, mis maravillosísísísimos amigos, bienvenidos. Mi nombre es Rugoma y estoy muy contenta que te encuentres por aquí. Vamos a estar haciendo un juego muy bonito, muy chévere, gracioso, divertido. Y para eso necesito un pato. El conejo de India, no, bravo. A mi esposito. Señores y señores, vengan por acá. Yo soy el esposo, el macho. El macho. Hola, amigos, hola, amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? A ver, amor, cuéntame, cuéntame. Bueno, vamos a estar jugando, como tú podrás ver, a la botellita. Esta linda y bella botellita nos va a estar dándola, ¿sabes? Bueno, lo voy a hacer más divertido para, pues, ver quién de los dos va a ganar. Van a ver el juego. Veinte dólares, ¿eh? ¿También dónde está el huevo? El huevo ha llegado. Ahí está el huevo. Bueno, huevos en la cabeza para cualquiera de los dos, ¿eh? Gana dólares, los veinte dolaritos, ojalá que sea yo para imaginar. Esta va a ser la dificultad. Vamos a estar vendados. Vamos a estar vendados y yo te voy a dirigir. Tengo miedo. El caso es que si tú diez veces dejas pasar el juego, por ejemplo, uno. A ver, si es que no topo. Ya. Si es que no topo, dos. Dos. Exactamente. Si no tapas diez veces, entonces serás acreedor de tu vehículo de ahí. Ya. Y no habrá huevo para ti. Para ello vamos a estar haciendo, mi amor. Ven, piedra, papel o tijera, a ver cuál de los dos nos toca al frente. Huevo, papel o tijera. Un, dos, tres. Ay, yo te chaco, chaco, chaco la tijera. ¿Me amo? Ahora se acabamos, mi amor. Vimos a la quiche. El team de las mujeres, vamos bien. Voy a hacerlo despacio. Considera que soy tu esposo y que tú dijiste que me amabas en el altar. Sí, me amaste con el piloto. Ahora sí, vamos a la una, a las dos y a las tres. A derecha, izquierda, derecha, izquierda. Cuidado. 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 ¿Qué está pasando? Dime qué falta. Pero ya va. Ay, tengo ya, yo ahorita. Ya, ya, perdón, perdón. A ver. No, 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 sí, me entiendo, dale. Ya, ya, a la una, a la dos y a las tres. Uno. Oye, sí duele, hermano. Oye, sí duele. Vamos a bajarle al siete. Es que es mi número favorito. A ver si logra. Cinco, cinco. Ya, ya, cinco. Ya, ya, ya. Está muy riesgoso. Considerarte, mi amor. Ya. Pero estamos llorando, ¿no? Ya, ya, desde aquí nomás. Ya, seis, dos. Ya, ya. Uno, dos y tres. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, dos. Pero dime. Derecha. Eso. Izquierda. A ver, dime, dime. Derecha. Derecha. Pero está, no se van de eso. Un, dos, tres, cuatro. ¿Por qué nomás hiciste? Cuatro. Ajá. Pero sí, seis, 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 ¿no? Sí, 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 sí. Estaba de cerca amigo, dice cuatro. Es que se cerca más al chico, luego de ella. Dale, dale. ¿Me tocan los mismos turnos? ¡Vve, ve, ve, ve! ¡Ay, no, no! ¡No, no! ¡Pueda derecha! ¡Ay, amor! Me tengo miedo. Me tengo miedo, mi amor. Vengan acá, está muy bien. Ya. Ya, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí. Ya. Ya. Ahí está. ¿Qué te digo? A ver. Una. Dos. Tres. Tengo miedo. ¡Tengo miedo! ¡Ah! No, 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 no. Lo voy a ayudar. Lo voy a ayudar. No sé por dónde quieres hacer, le tengo miedo. ¡Huevaso! 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 ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha ¡Ay, qué chévere! Ya, creo que nada va a lograr así que de otra vez ¡Amor! ¿Por qué vienes el huevado? Ya fueron demasiados intentos, ya, demasiados intentos Tienes que decirme que no me dijiste nada, nada ¡Ahí está! ¡No lo sabíamos! ¡No lo sabíamos! ¡Ya! ¡No lo sabíamos! ¡Era lo que me hiciste! ¡Era lo que hiciste! ¡Era lo que hiciste! ¡Una de dos en la que caen de ahí! ¡Sí! Pero ahí ya estaba ya ¡O el beso turino! ¡Oh, por favor! ¡Oh, por favor! ¡No, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya me hiciste! ¡Ya me hiciste! ¡Ya me hiciste! ¡Lucky! ¡Mira, Lucky! ¡Me está viendo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mis abajitos! ¡Es que...! ¡Mi premio! ¡Mi premio! ¡Oye, mi premio! ¡Es que tú me diste antes de oro! O sea, yo... ¡Ya estaba como que cogiendo todavía! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero... Pero sí que... Sí que amigos que fueron ya muchos intentos. ¡Sí! ¡Van a ver! Es que sí te da súper nerviosa. ¡Ja, ja, ja! Pero... ¡Ya, nada!